Muchas gracias. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Pastor, estaba en la parte de atrás orando. Y mi corazón, créamelo, que se entristeció y derramé lágrimas en la parte de atrás. Dije yo, aquí hay aproximadamente unas 125 a 150 personas. Pero el culto se siente, pero bien triste. Con todo respeto se le bendiga. No he escuchado un gloria a Dios. No he escuchado un aleluya. No he escuchado un ambiente. Solamente se escucha un ambiente de tranquilidad. No parecemos una iglesia frente a usted. No lo acepte como un regaño, por favor. Que desde que entremos por esa puerta, que se escuche que venimos, pero con todo, con todo, con todo, con todo. Y les voy a echar a perder el culto. Porque con el mensaje de esta tarde, lo que Dios pone en mi corazón, menos me van a querer. Pero tengo que predicar. Póngase de pie si es tan amable. No voy a predicar mucho. Voy a predicar bien poquitito. Pero lo poquitito que predique, yo quiero de que usted se lo lleve en su corazón. Voy a usar la versión 1960, Reina Valera. Pero en el transcurso del mensaje, voy a usar la versión de las Américas también. Y voy a usar también, Dios habla al hombre. Para que el mensaje se dé a conocer. Quiero llevarlo rápidamente al Evangelio de Juan. En su capítulo número 5, un solo versículo, un solo texto bíblico, y es el 43. Saludamos a las personas que están siguiendo la transmisión vía internet. Las personas que están retransmitiendo, también reciban un fraternal saludo por doquiera que usted nos esté observando. Nos encontramos predicando en la iglesia Camino al Cielo, ubicada en la ciudad de Memphis, Tennessee, donde pastorea nuestro hermano Ramiro Gómez. A usted de que está esperando la transmisión, reciba un abrazo en el amor de Cristo. Pero también reciba el mensaje que Dios quiere impartirle a su vida en esta noche. Usted que probablemente nos está mirando a través de la pantalla chica, permítame decirle de que nosotros traemos un consejo de parte del cielo para su vida en esta tarde. Probablemente usted no tiene esperanza de consuelo. Probablemente usted del médico le transmitió un mensaje negativo, diciéndole que para usted no hay esperanza. Permítame decirle de que Dios no ha dicho su última palabra. El Dios de los cielos al cual nosotros anunciamos, creemos de que aún sigue sentado en trono de gloria y de poder, y que no ha dicho su última palabra, y que Él trae una palabra de esperanza para su vida. Si usted está escuchando eso, no de aplauso, mejor levante su mano, y grite gloria a Dios en esta tarde. Evangelio de Juan. En su capítulo número 5. Hermano Oscar, que Dios le bendiga, varón. ¿En dónde nos están mirando, varón? ¿En qué parte de Guatemala nos están observando? Pueblo bendito de Colombia, de Barranquilla, de Medellín, de Cúcuta, donde quiera que nos estén observando, que Dios les bendiga. Pueblo sagrado de Guatemala, que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Que la mano poderosa del Altísimo descanse desde Mazatenango, Retauleu, Escuintla, Totonicapán, por doquiera que la mano del Altísimo sea con cada uno de los guatemaltecos. Pastor, gráveme lo que voy a decir, hermano Coca, porque voy a predicar en el Evangelio de Juan, pero me voy a introducir con unos textos bíblicos, y yo quiero que usted no los busque, pero que sí se los grabe. Isaías 48, 5 dice, yo te lo dije hace tiempo, antes que esto sucediera, yo te lo advertí. ¿Qué fue lo que nos advirtió? Isaías 44, 7 dice, anúnciale lo que viene, anúnciale lo que ya llegó. ¿Qué es lo que llegó? Isaías capítulo 41 y su versículo 4, usando la versión de las Américas dice, yo soy el Dios único y verdadero, que mantengo bajo control todo lo que está sucediendo en la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo en la tierra? ¿Por qué la gente no se está congregando? ¿Por qué la gente está temblorosa y temerosa? Ahora, el mencionado coronavirus llegó, pero llegó con un objetivo. Y en esta noche voy a tratar de ser pequeño y cortito, Pastor Ramiro, pero voy a poner al descubierto las artimañas de Satanás. Leemos el Evangelio de Juan, leemos, usted va a leer. Apague su celular, por favor, porque vamos a leer la palabra del Señor. Todos a leer el capítulo número 5 y su versículo número 43. Todo el que tiene una Biblia lo lee, por favor. ¿Cómo dice? Yo vine en el nombre de mi papá, de mi Dios. Es Jesucristo quien está hablando. Yo vine en el nombre de mi Padre y déjame la mano y no me recibieron. Ese otro, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Ese otro va a venir hablando en su nombre y a él le van a decir, bienvenido, pase adelante. ¿Quién es ese otro? El anticristo. El anticristo. El anticristo está llamando a las puertas. Siéntese, por favor. Hermano, no va a orar por el mensaje, no, Pastor Ramiro, yo ya oré, yo ya vengo a predicar. Pero quiero darle la oportunidad a usted que tome un papel y un lápiz, porque voy a dar muchos textos y voy a dar mucha información. En serio, comenzamos, levántenme su rostro, vamos a platicar. Era el año de 1957. En la ciudad de París, Francia, un hombre llamado Henry Spack, le dieron las tijeras para que cortara la cinta simbólica y declarado e inaugurado el primer congreso de la OTAN. OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte. Pero yo quiero desempolvar el discurso del señor Henry Spack de aquí a tarde. Oiga las palabras que dijo. Ya estamos cansados de hombres comunes y corrientes. Ahora estamos esperando un hombre grande y sobresaliente, que nos dé la paz. Si este hombre viene del cielo, lo recibimos con los brazos abiertos. Pero si viene del infierno y es el diablo, de igual manera le decimos bienvenido, dijo él. ¿Qué estaba diciendo el señor Henry Spack? Conscientemente o inconscientemente, el señor Henry Spack le estaba abriendo la brecha, el camino y la puerta a un hombre llamado el anticristo. Ahorita mismo Satanás tiene cultos, Satanás tiene iglesias y Satanás tiene predicadores. Pues permítame decirle que si Satanás tiene predicadores, el cielo no ha querido quedarse callado, el cielo también tiene predicadores que anuncian las verdades eternas de Dios. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte y déselo con toda su alma, por favor. Pero nos hemos encontrado que tenemos ahora problemas. Anótelo. A los profetas mayores les asignaron números. Al profeta Ezequiel le dieron el número uno. A Jeremías le dieron el número dos. Y al profeta Ezequiel le dieron el número tres. Entonces, enero es el uno. El dos es febrero. Marzo es el tres. Al profeta Ezequiel le corresponde el mes de marzo. Levánteme su rostro, vamos a platicar. ¿Cuándo comenzó esta pandemia? ¿Cuándo comenzó? En marzo. ¿Qué día de marzo cerraron los Estados Unidos? Los cerraron el día 26 de marzo del año 2020. Oh, si hubiéramos leído la Biblia, no estuviéramos miedosos. Veamos qué nos dice el profeta Isaías, por favor, en su capítulo número 26 y su versículo número 20. Si usted no es muy bueno con la Biblia, présteme atención, por favor. Oiga lo que dice el profeta Isaías. ¿Qué día cerraron los Estados Unidos, Pastor Ramiro? El día 26 del año 20, del mes de marzo. Isaías le corresponde el mes de marzo. Veamos qué nos dice el capítulo 26, por favor. Oiga lo que nos dice. Anda, pueblo mío. ¿A quién le está hablando el escritor? Al pueblo. Anda, pueblo mío. Entra en tu casa. Apotento dice ahí. Entra en tu casa. Cierra las puertas atrás de ti. Escóndete un momento. En lo que pasa esta pandemia. No lo cantaron, señores. No lo cantaron. Resulta de que ahora la gente ya no quiere congregarse. Resulta, Pastor, que aquí sí se contaminan. Aquí sí agarran la enfermedad. Allá en el trabajo no le tienen miedo. Pero aquí sí. La gente ahora ya no quiere congregarse. Porque dice que aquí puede agarrar el virus. Yo he visto gente que está trabajando hasta 18 y 20 horas y allá no se contaminan. La gente anda en los malls, en los supermercados como que sin nada. No tienen miedo a hidratarse al chino. Pero aquí sí se contaminan. Permítame que le diga algo. No hay lugar más seguro que estar en la casa del Señor. Porque en su casa hay seguridad y hay vida eterna. Si usted lo está entendiendo, levante su mano y diga gloria a Dios. Cuando se dejó venir la enfermedad, hermano Ramiro, yo tenía planificado una campaña en Manta, Ecuador. Y me la tuvieron que cancelar. ¿Por qué no me la cancelaron? Porque usted recordará que la radio, la televisión, estaba transmitiendo las imágenes. Como la gente caía muerta en las calles. Y había que quemarlos inmediatamente. Pero muchos decían, Guatemala está peligroso. ¿Será que solo Guatemala fue eso? ¿Solo Guatemala fue eso? Si hubiéramos leído, vámonos a otro profeta. Jeremías profeta. Su capítulo número 25 y su versículo 31. Jeremías profeta. ¿Qué cita le di, perdón? Veamos qué nos dice. Y si usted no tiene Biblia, présteme atención, por favor. Oiga lo que dice. Voy a usar la versión de las Américas. Levánteme su rostro. Voy a usar la versión de las Américas. No voy a usar la versión de 1960. Présteme atención aquí, por favor. Versículo 31. Está llegando el virus. Estoy usando la versión de las Américas. Está llegando el virus hasta lo último de la tierra. Jehová está teniendo juicio contra todos los pueblos y naciones. Jehová, él es el juez de toda la carne. Está entregando a los impíos a la espada de la muerte. 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que este virus, he aquí que este mal va a ir de nación en nación y de pueblo en pueblo. Grande será la tempestad que se va a levantar hasta lo último de la tierra. 33. Quedarán los muertos de Jehová aquel día en una punta de la tierra a la otra punta de la tierra. No llorarán, por favor, aquí. No llorarán a los muertos ni tampoco permitirá que sean enterrados, sino que los van a dejar como estiércol sobre la tierra para que sean quemados. ¿No lo cantaron o no nos lo cantaron? ¿No lo cantaron o no nos lo cantaron? Si hubiéramos leído la Biblia, si hubiéramos doblado las rodillas, nos hubiéramos dado cuenta que eso estaba profetizado. Si usted está entendiendo, levante su mano y grite, ¡Gloria a Dios, hermano! No, no dé aplauso, mejor diga ¡Gloria a Dios, hermano! Una pregunta. Esta pandemia la originó el hombre, ¿la permitió Dios o es trabajo de Satanás? ¡Aló, aló! Por eso quise predicar aquí abajo, pastor, para tenerlos cerquita. Así que usted no tiene derecho a estar durmiendo ahorita. Los que están despiertos, levanten su mano y digan ¡Gloria a Dios! Los que tienen sueño, descansen en paz. Esta pandemia es producto de Satanás, del hombre o de Dios. No oigo a ninguno que quiera hablar de Dios. ¿Alguien de ustedes sabe que es la palabra deidismo? Señoritas, ustedes que van a la escuela, pero no les han explicado, les voy a decir que es la palabra deidismo. Deidismo es de que Dios creó algo. Creó las montañas, los cerros, los mares, los lagos, pero solamente los creó, los dejó ahí al abandono. Eso se llama deidismo, ¿cómo se llama? No, no estoy oyendo, ¿cómo se llama? Deidismo. Y esa doctrina se metió a las iglesias ahora. Andan diciendo de que Dios descuidó la tierra. Otros andan diciendo de que esto es producto de Satanás. Oh, entonces si Satanás creó esta pandemia, entonces Satanás es más poderoso que Dios. Y si usted me va a decir de que esto es producto del hombre, entonces yo tengo que llevarlo a la Biblia a usted. Yo tengo que leerle Proverbio 16, 4, donde dice, no lo busque, mejor atiéndame aquí. Todas las cosas las hizo Dios para él. Aún al impío lo creó para el día del juicio. ¿Está escuchando? Oh, pero yo quiero seguir leyendo la Biblia. Oiga lo que dice Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Quién será aquel que diga que está sucediendo algo que Dios no lo está permitiendo? Que no me está leyendo la Biblia y no me prestó atención cuando le dije que les iba a decir lo que dice Isaías 48, 5. Yo te lo dije hace tiempo. Antes que esto sucediera, yo te lo advertí. ¿Qué nos advirtió eso? ¿Qué nos advirtió? Lo que venía. Pero lamentablemente nosotros somos buenísimos para cantar, pero no somos buenísimos para leer la Biblia. Nos hemos olvidado que la Biblia dice que en ella está la vida eterna y que ella da testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra, hermano? Si usted me está entendiendo, levante su mano y salude la gloria de Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay alguien que diga ¡Aleluya pues, hermanos! Isaías, profeta, 44, 7 dice, anúnciale lo que viene, anúnciale lo que ya llegó y está entre nosotros. ¿Qué es lo que está entre nosotros? ¿Qué es lo que está entre nosotros? El virus. ¿A quién le echan la culpa de esto? Oh, tengo otro texto bíblico que me está haciendo cosquillas en el corazón y también en el oído. Isaías 41, 4, la versión de las Américas dice, yo soy el Dios único y verdadero que mantengo control en la tierra de todo lo que está sucediendo. Se van a morir los que Dios quiera que mueran. Ahora, hermano Oscar, gráveme bien, porque lo que voy a decir ahora a muchos los va a hacer correr. El gobierno actual del señor John Biden adquirió hasta el día de ayer 700 millones de vacunas. 700 millones, pero resulta que Estados Unidos no tiene 700 millones de habitantes, incluyéndonos a nosotros, pastor Ramiro, está llegando a 600 millones de vacunas. Pastor Ramiro, ¿esa vacuna cura? No, es anticurativa. ¿Esa vacuna previene la enfermedad? No, no es preventiva. Con esa vacuna, si yo me inyecto, ¿puedo dejar de usar la máscara? No puede dejar de usarla. ¿Tengo que dejar de lavarme las manos con agua y jabón? No puede dejarla. ¿Es seguro de que usted no se va a morir? No hay seguridad, puede ser que se muera. ¿Puedo demandar al gobierno? Usted no lo puede demandar. Entonces, ¿para qué sirve esa cochinada? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¡Oh! ¿Sabe para qué sirve? Que la jeringa número 24 En su punta tiene una especie de microchip Y necesita entrar a su cuerpo, a su carne Para que se active, para extraerle la información ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? ¿Qué tipo de sangre usas? ¿Quién es tu novia? ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién no te acuestas? Lo único que dice es que el día va a morir Pero no dice en qué lugar El mensaje de esta noche, pastor Yo creo que nunca más me volverán a invitar a ustedes Pero ¿qué me importa? Yo no vengo por quedar bien con ninguno de ustedes ¡Aleluya! El que tenga oídos Abra su oído Para escuchar la voz del Espíritu Santo ¡Levante su mano y grite un gloria a Dios hermano! ¡A su nombre iglesia! ¡A su nombre iglesia! ¿Quién tuvo la culpa de esto? Los chinos El pangolín Vámonos a Levítico ¿Qué es el pangolín? Levántame su rostro Vamos a platicar ¿Qué es el pangolín? El pangolín es una especie de rana Gigante A ese animal le cayó la pelotita De que dijeran que él es el causante Del coronavirus en la ciudad de Wuhan ¿Cuál es la ciudad de Wuhan? La ciudad de Wuhan es la quinta más grande de China Ahí fue donde según se cree De que se desató el virus ¿A qué le echaron la culpa? Al pangolín ¿Cómo se llama? Es una especie de rana gigante Veámoslo Encontrémoslo en la Biblia Veamos qué nos dice Levítico Capítulo número 11 Su versículo número 29 Tendréis por inmundos estos animales Si usted no lo encontró Présteme atención por favor Tendréis por inmundos estos animales Que caminan sobre la tierra No tendréis que comer la comadreja Tampoco te vas a comer el ratón Mucho menos la rana Léalo ahí Ahí lo estoy leyendo yo Mucho menos el pangolín No les gustó tanto el pangolín Lo regresaron Mejor dijeron que quién ¿De dónde sacaron de qué? ¿El coronavirus? ¿Qué otro animal? Murciélago No sólo tan buenas que son las sopas de fideos con murciélago Vámonos al versículo número 19 No tendréis nada que ver con la cigüeña Tampoco con la garza Según su especie Tampoco la bubilia Ni mucho menos con el hielo ¿No lo cantaron o no nos lo cantaron? ¿No lo cantaron o no nos lo cantaron? Entonces porque ahora estamos llorando como mujeres ¿Por qué? Porque si hubiéramos doblado rodillas Si doblaranos rodillas Si nos diéramos cuenta que lo que sucedió Lo que está pasando Y lo que viene en camino La Biblia no lo anunció de una vez Este es el periódico del día de mañana La opinión y la prensa libre Se quedaron atrás Porque el autor de este sagrado libro Ya nos dio lo que viene para mañana ¿Cuántos saludan al autor de este sagrado libro hermano? Levante su mano y bendecimos el nombre De Jehová Dios de los cielos No se comerá la cigüeña Todo el que tenga el virus debe habitar solo Veamos que nos dice Levítico capítulo número 13 Y su versículo número 5 Levante nuestro rostro Vamos a platicar Vamos a platicar ¿Cuántos días se encierran al enfermo? Bueno pongámonos de acuerdo Ahí escuché 14, 15, 40 ¿Cuántos ven? 14 días ¿Y 14 días cómo se llama? No, no se llama cuarentena Si 40 Cuarentenas son 40 Pero al que esté enfermo no lo encierran 40 Lo encierran 14 días ¿Cuántos días lo encierran? Ah, voy a volver a usar la versión de la célula Las Américas Oiganme Traten de hacerse de buenas Biblias Un creyente tiene que tener varias Biblias Y varias versiones Oiga Voy a leer el capítulo 13 Y su versículo número 4 y 5 Comenzamos aquí Si en la piel del cuerpo Hay una mancha blanca Que se está volviendo más profunda Si el pelo se está cayendo Entonces lo llevarán donde el médico Levántame su rostro Estoy usando la versión de las Américas Entonces lo llevarán donde el médico Y el médico lo encerrará Al que tiene esa enfermedad Durante 7 días Sigamos leyendo la Biblia Versículo número 5 Al día 7 El médico lo volverá a examinar Mirará si la llaga no se ha movido Y si se movió Entonces el médico lo volverá a encerrar Otros 7 días Y 7 más 7 son 14 ¿No lo cantaron o no no lo cantaron? ¿No lo cantaron o no no lo cantaron? Dios te bendiga ¿Cómo te llamas tú? Hermano Felipe Dios te bendiga No, mejor así Malicia del diablo Mire a dónde mandó Satanás Mire a dónde mandó Satanás Ya no podemos darnos la mano Sabiendo que en la unidad Está la victoria Usted no se esté quedando en casa Por amor a Dios No se vuelva un cultero Se lo suplico por Jesucristo Mañana lunes Hay culto de oración Venga a doblar las rodillas Y venga a moquearse un rato El martes hay estudio Venga a estudiar la palabra de Dios El miércoles hay culto de damas Venga a bendecir el nombre de su Señor El jueves hay enseñanza No hay motivo para que usted se quede en casa El domingo nos gozaremos con los muchachos El domingo regresaremos a este lugar Porque no hay mejor lugar para estar Que en la casa del Señor En la casa del Señor Ahí hay presencia de lo alto A su nombre iglesia Pero hoy aparecieron solo los de la familia Domínguez Los que vienen solo los domingos Bienvenidos Ayer vinieron solo los sabáticos Mañana vienen los lunáticos Porque es el día lunes Martes vienen los marcianos Porque es el día de Marte Miércoles es el día de Mercurio ¿De qué color es el virus? ¿De qué color es? ¿De qué color lo presenta la prensa? El periódico, la televisión ¿De qué color lo presentan? Rojo ¿Y qué color más? ¿Ah? Anaranjado Si hubieran leído la Biblia No tuviéramos miedo Léeme el cuarenta y nueve Con voz alta El cuarenta y nueve Léelo en voz alta Y con la paga fuere El cuarenta y nueve Y la plaga Y la plaga fuere Verdoso Será verdoso O será rojizo ¿Lo cantaron o no lo cantaron? ¿Por qué nosotros no lo entendimos? Porque a nosotros no nos gusta leer la Biblia Porque nosotros cargamos la Biblia Debajo el brazo Como pensamos que es desodorante Y hay gente que ya no quiere traer Pero ni Biblia Cuando comienza el mensaje Sacan el celular No, saques tu Biblia Saques tu Biblia Y léala Porque a vosotros aparece Que en ellos está la vida eterna ¿A qué nos mandaron? ¿A qué mandaron a la gente? A bañarse ¿Sí o no? A lavarse Las manos Trece Cincuenta y cinco Mejor leamos el cincuenta y dos El que tenga la plaga Cincuenta y dos Oh, levántame su rostro ¿Qué va a ser? ¿Se pueden quemar los muertos, pastor? ¿Se pueden quemar los muertos? Aló, aló Levántame su rostro ¿Se pueden quemar los muertos? No, señores No se pueden quemar Amos capítulo 2 Y su versículo 1 dice Por dos y tres pecados Levántame su rostro Por dos y tres pecados No le será perdonado el castigo Porque quemó los huesos del rey de Moab Hasta convertirlos en ceniza ¿Se pueden quemar muertos? Eso es un atentado contra la resurrección Pero mire lo que está haciendo Satanás Muerta la persona A quemarlo inmediatamente Oh, Satanás mugroso piensa que así No nos vamos a levantar de entre los muertos El Dios a quien yo le sirvo Y el Dios que estoy predicando en esta noche Resucita Aún los muertos de las cenizas ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche, hermano? Si usted está entendiendo el mensaje Levante su mano y diga Gloria a Dios, hermano Que se abra el pulmón Que se abra la garganta Que usted ha venido A bendecir el nombre del Señor A lavarse las manos todos Quemarás por fuego ¿A qué más le tienen miedo? 15, 8 Vámonos al 11, 15, 11 Todo aquel que tocare al que tiene el virus Debe lavarse las manos con agua Y también los vestidos Antes que llegue la noche Debe de bañarse ¿A qué nos mandaron? ¿A qué nos mandaron? A estarse lavando las manos con jabón Usar una máscara Hasta allá, por favor Hasta allá, hermano Seis pies Seis pies ¿Cuánto hay de aquí para acá? ¿Por qué seis? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? Levante su rostro Por favor, levante su rostro ¿Por qué el número seis? Algo que esté suelto aquí, por favor ¿Cuánto vale esta bolsa de naranja? Alguien que me dé una cosa Que esté suelta por aquí, hermano ¿Cuánto vale esta cosa de pollo? ¿Cuánto vale esta cosa de pollo? No oigo a ninguno Diez dólares ¿Por qué me dijo usted que diez Y no tiene el precio? ¿Sabe por qué me dijo usted que como diez? Esa cosa de pollo Usted la agarra Y se la da al que cobra Él le busca también el precio Y como no se lo encuentra Entonces le busca estas barras Estas barras se llaman euro Se llama también economía El anticristo va a gobernar la tierra A base de tres números seis Un número seis que es política Otro número seis que es economía Y el otro número seis que es religión Usted que me está mirando a través de la pantalla chica No importa en qué lugar de la tierra Estés siguiendo la transmisión No te despegues y sigues escuchando un momentito más El número seis es economía Sí, nadie podrá comprar ni vender Sino únicamente el que tenga la marca de la bestia En la frente o en su mano Los niños llorándoles por un pedazo de pan Un tarro de leche El padre va a tener muchos dólares Que sales, pesos mexicanos Pesos colombianos Soles peruanos Pero no va a tener la marca Y nadie va a comprar con dinero Nadie va a comprar con tarjeta de crédito Ni débito Sino únicamente aquel que tenga la marca Y silencio nasal Una iglesia cuando ayuna Una iglesia cuando clama la misericordia de Dios Oiga lo que voy a decir No tenemos un Dios sordo Tenemos un Dios que escucha No de aplauso Mejor levante su mano Y grite gloria a Dios hermano Permita al Espíritu del Señor Que nos siga hablando en esta noche A su nombre iglesia Nos mandaron a alabarnos ¿Por qué seis pies? Porque el anticristo va a gobernar con el número seis ¿Cómo se entra la internet? Marcando www.enter W O W En griego significa seis ¿Cómo se abre en las páginas de internet? Marcando 666 666 Punto enter Punto Ya estoy adentro Satanás está jugando con la iglesia Satanás está jugando con el mundo Yo vine En el nombre de mi padre Y no me recibieron Ese otro El anticristo Ese otro va a venir hablando en su propio nombre Y ahí le van a decir Pase adelante Todo está servido Ahora Para que el anticristo tome control Una iglesia fría y tibia Que ya no canta Yo estaba en la parte de atrás Lo único que se oía Eran los instrumentos Y la voz de alguien que estaba cantando Era todo lo que se oía Unos cuantos Que hacían como que Batían la mano Señor Si usted le va a dar algo al Señor Jesús Dele lo mejor Dele lo mejor Dele lo mejor Él no necesita platos de segunda mesa Si usted está oyendo bien Si yo tuviera hambre Dice él Yo no te lo diría a ti Ni te lo pediría a ti Porque míos son Todos los bueyes Que están en el campo Mío es el oro Y ya es la plata Ha dicho Jehová Dios De los ejércitos Él es el dueño Vámonos para la casa Porque yo veo que ya quieren moverse 15-8 ¿A qué le tenemos miedo ahora? A un escupitajo Tiempo atrás Estornudaba alguien ¿Qué decía hermano Coca? Blesio decía Para decirlo en inglés Salud decía amor Estornúdele ahora A ver si le dicen salud Estornúdele Quítate de aquí Quítate de aquí No lo cantaron Veamos la Biblia 15-8 El que tiene la enfermedad No vaya a estar escupiendo Sobre el que está limpio Oiga No vaya a estar escupiendo Sobre el que está limpio Números Capítulo número 11 12 perdón 4 Le dijo Jehová Moisés Si tu padre Aquí présteme atención por favor Si tu padre te escupe en la cara No tendrás que ser echado Fuera del campamento Se cumplió Se cumplió Déjeme que concluya acá Déjeme que concluya acá Oiga lo que voy a decir Hermano Ramiro Grábeme bien pastor Oiga lo que voy a decir Bienaventurados los que murieron De coronavirus Predicador que está diciendo Si bienaventurados Estados Unidos Hasta la noche de ayer Presentó 25 millones de contagiados Hasta la noche de ayer Estados Unidos Tenía Más de medio millón de muertos Del coronavirus Guatemala Hasta el día de ayer Tenía más de 7 mil muertos Y tenía Gente que han agarrado El virus Aproximadamente 170 mil Pero mira hasta donde llega La misericordia de Dios Oye lo que voy a decir Felipe De los Casi 2 millones de muertos A nivel mundial ¿Quieres que te diga algo? La mayoría de ellos Los vamos a ver en el cielo ¿Por qué? Mire hasta donde llega La misericordia de Dios Mire hasta donde llega La misericordia de Dios Porque los que murieron De coronavirus El coronavirus Daba 10 días Para que la persona Pasara a la presencia De Dios En esos 10 días Quiere que le diga Que hacían la mayoría De ellos Sabía que iban A morir Y le puedo asegurar Que la mayoría De ellos Su última palabra Señor perdona Perdona mis pecados Y oiga lo que voy a decir No de aplauso Mejor diga Gloria a Dios Y oiga lo que le voy a decir Y como tenemos Un Dios Que en su palabra Dice El que a mí viene Yo no le echo Fuera Le puedo asegurar Que muchos de ellos Alcanzaron Misericordia ¿Qué es mejor? Morir del coronavirus O morir de otra cosa ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? El coronavirus resultó Si es que a Satanás Todo le sale mal Todo le sale mal Tiró esa maldición Sobre la tierra Sin darse cuenta Que eso iba a servir Para bien Antes de decir Un gloria a Dios Y darme la respuesta Quiero que usted me Escuche lo que Le voy a decir ¿Cuántos de ustedes Le dan gracias a Dios Porque comenzamos Una nueva semana De trabajo? ¿Cuántos de ustedes Le dan gracias a Dios Porque su familia Está aquí? ¿Cuántos de ustedes Le dan gracias a Dios Por el coronavirus? ¿Se da cuenta? Pastor Me voy Pero le voy a dejar El último texto bíblico Yo estoy muy contento Y agradecido Hermano Ramiro Porque las veces Que he pasado Por acá Usted Amablemente Me ha abierto Las puertas De este bendito lugar Gracias Pastor Ramiro Muchas gracias Usted me había Hablado varias veces Para que viniera A predicar Pastor Pero No me gusta Estar muy seguido En los lugares Porque después Ya no es ninguna Novedad Uno para que lo escuche La noche de ayer Prediqué todavía Donde el hermano Adrián Este es mi último culto Acá El día de mañana A estas horas Yo ya estoy en la ciudad De Atlanta 8 y 30 de la mañana Abordo mi avión Llego 11 y media De la mañana Hora de Atlanta Esta semana Que comienza Estoy programado Para estar Viernes Sábado Y domingo Predicando en Atlanta Tres iglesias diferentes Próximo martes Yo abordo el avión Que me lleva A la ciudad capital De Guatemala Voy a estar Predicando Día 26 Zona 1 Gerona Día 27 El Serinal Día 28 Barberena Día 29 Santa Rosa de Lima Pastor Yo sé que el mensaje No gustó Pero no me lo reclame A mi pastor Reclámeselo a él Porque yo hablé De él Yo no dije Que yo podía Usted que su Caminar No ha sido El indicado No vaya a salir De ese éxito Sin entregarle Su corazón A Dios O enderezar Tus pasos No vayas A cometer El error Si tú Has sido Un evangélico Mediocre Hoy es La tarde De que tienes Que reconciliarte Con Dios Viene otra Plaga Si Óigame Lo que digo El señor Bill Gates El cuarto Hombre más rico Del planeta Tierra Dice que Esta enfermedad No se irá No se irá En los próximos Cuatro años Que va a seguir Matando Y eso Nosotros Lo sabemos Y él Dice que viene Otra enfermedad Eso No es Ninguna Novedad Yo quiero Invitarlos A ponerse De pie Porque vamos A hablar De la última Enfermedad Que viene Uno Uno que sepa Leer bien ¿Quién de ustedes Sabe leer bien? Levánteme la mano Uno que sepa leer Ninguno Ninguno de ustedes Sabe leer Vente para acá Por favor La última Plaga Que viene Peor Que el coronavirus Oiga lo que dice Y luego este muchacho Va a leer Este será la plaga Este será el virus Levántame su rostro Por favor Este será el virus Con que Jehová Dios va a herir A los que se queden En la tierra ¿Quiénes son los que Se van a quedar En la tierra? Y los que se queden La carne de ellos Se va a descomponer Estando ellos De pie Se les va a consumir La cuenca de los ojos Estando ellos parados Y la lengua Se les va a hacer Agua Dentro de la boca Eso es lo que viene Para los que se queden En la tierra Yo me lo inventé Lee lo que está En rojo y verde Carne de ellos Se corromperá Estando ellos Sobre sus pies Y se consumirán En las cuencas Sus ojos Ustedes van a consumir La cuenca de sus ojos Y la lengua Se les desará En su boca Y la lengua Se les va a hacer Agua dentro de la boca Esa es la próxima clara ¿Sabe para qué quise Que alguien me leyara? Para que no dieran Que yo me lo estaba inventando Vuelven a leer Por favor La carne de ellos Se corromperá Estando ellos Sobre sus pies Y se consumirán En las cuencas Sus ojos Y la lengua Se les desará En su boca Esa es la plaga Que viene señores ¿Para quiénes? Para los que se queden En la tierra La trompeta Está por sonar No sea negligente Señorita Muchacho No juegue al evangelio No juegue Usted que ya fue 15 años Evangelico No tenga Por tardanza La venida Del Señor La trompeta Está por sonar Si nos vamos A congregar Mañana Que desde que Entremos De esa puerta Vengamos Llorando Delante de Dios Si usted va A venir El martes O el miércoles No venga A perder Su tiempo Por favor Quítese La mala Costumbre De estarse Sentando Hasta atrás Cuando vayas A la casa Del Señor Acércate Lo más Que puedas Acércate Que diga usted Aquí hay presencia Que usted se vaya Con el deseo De mañana Regresar Que usted diga Señor No estoy perdiendo Mi tiempo ¿Sabe por qué Usted está aquí En esta noche Porque usted Tiene hijos ¿Sabe por qué Está usted aquí? Porque usted Tiene un marido Que no quiere Buscar de Dios Señores Pelemos A nuestros hijos Con las rodillas Pelemos 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 Dígale A Satanás Satanás Mi hogar No te pertenece No te pertenece Quiero hacer una oración Alguien que me quite Esto por favor Diácono por favor Si hay alguien En esta reunión Que me quiera decir Predicador Yo necesito Una oración El altar El altar está abierto El altar está abierto El altar está abierto Si usted nunca Ha sido evangélico Esta es la tarde De que puedes aceptar Al Señor Jesucristo Y si no has Aceptado al Señor Yo quiero Que me levantes La mano Y me digas Predicador Yo quiero Que ore por mí Y si quieres Reconciliarte Con Dios Solamente Tienes que levantar Tus manos Y decir Señor Habrá una oportunidad Para mí Si la hay Si la hay Si la hay Ellos dos Se van a reconciliar Con Dios Diáconos ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los diáconos? Diáconos Por favor Su lugar no es atrás Aquí está en su lugar Aquí hay dos vidas Rindiendo su corazón Al Señor Jesús Señor precioso Señor precioso Señor precioso Ay Señor De bendición Diácono por favor Ahí hay dos vidas Por favor Diáconos Diácono por favor O mujeres O ancianos Como se quieran llamar Por favor Padre mira Mira la vida Mira la vida De estos muchachos Mira la vida De estos jóvenes Señor bendito Gracias Señor Gracias 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 Porque le estás dando La oportunidad De que sean salvos Bendíselo Bendíselo Señor No importa No importa Hay perdón Al pie de la cruz Levanten la mano Los que se levantan Mira a los hogares Mira estas mujeres Que están llorando Por sus hijos Por su familia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Madre Gracias Bendice Guatemala Bendice Guatemala Por favor Bendice Guatemala Bendito Señor Gloria a Dios Si Señor Tu mano de bondad Sobre San Marcos Sobre el retauleo Gloria a Dios Tu mano de poder Señor Sobre Zacapa Sobre Escuintla Sobre Petén No permitas Que ni un guatemalteco Se pierda No lo permitas Si alguien que está enfermo Levanta su mano Si alguno está padeciendo De alguna enfermedad Levanta su mano Y donde está Dios hará Diabetes Un milagro Presión alta Presión baja Colesterol Taquicardia Matrices estériles Huesos desviados Poder de Dios Poder y misericordia divina Administra Señor Tú eres médico Y médico de médicos Nunca has perdido Una enfermedad Lo que es imposible Para el hombre Y para el médico Tú lo haces posible Bendito Señor Gracias Dios Sigue agregando A este lugar Los que han de ser salvos Sigue traiendo Gente nueva Gente que te ame Gente que te honre Queremos tener cultos gloriosos Te alamos Señor Cultos bendecidos Cultos donde tú seas el invitado De honor Gracias Espíritu Señor Devuélvenos un espíritu de oración De ayuno Gracias Espíritu Señor Devuélvenos el clamor Aleluya Jesús Gracias Aleluya Muchas gracias ¿Cómo te llamas mi hijo? ¿Cómo te llamas? Marlo ¿Cómo? Marlo Pablo mira la vida de Marlo Gracias porque lo trajiste en esta tarde Ahora devuélvelo a su casa Contento Feliz Con nuevos deseos de seguir buscando de tu rostro Si él muriera en esta noche mi Dios La vida de él Señor ha sido comprada A precio de redención ¿Cómo te llamas mi hijo? Bairon Bairon Aleluya Señor mira la vida de Bairon Ayúdalo Señor sana cada día Inclina tu oído de bondad y de misericordia Y transformalo Dios levanta Los donistas No permitas que Satanás Vuelva a extraviar su camino Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Tenta la amabilidad de ponerse sobre sus pies Gracias Jesús Muchísimas gracias Por su educación De haber escuchado la palabra del Señor Vuelva a su lugar si es tan amable que me despido Aleluya Gloria a Dios Muchísimas gracias Pastor Nos vamos contentos por la vida de Bairon Y de nuestro hermano Se los recomiendo Pastor A estos dos varones Le hemos arrebatado dos almas al infierno Y esa es una victoria para el Evangelio Ocupe su lugar Aquí me despido Ocupe su lugar Y muchísimas gracias Pastor Ramiro Muchísimas gracias Que la paz del Señor sea con usted Me pongo a sus respetables órdenes Pastor Si algún día vuelven a querer Marcando la diferencia VM Brito Mix Área 323 896 9551 Una última vez Área 323 896 9551 Pastor Ramiro Que Dios me lo bendiga Nos saludamos en una futura oportunidad Si es la voluntad de Dios Gloria a Dios Cristo Vivo Todos los que han sido fiel Su palabra Nunca los dejará Alice Amor Em lim eso Sug empower nee ным ann